¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la cocina de naranjo, mi nombre es Papi y les doy la bienvenida aquí a mi canal, me da mucho gusto que estén aquí viendo mis recetas y pues espero que sigan y que les estén gustando, por ahí tengo más cosas que próximamente se las voy a subir. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar una rápida crema de calabaza para ahorita que tienen a los peques en casa, ya ven que suelen no gustarles lo que es la calabaza, créanme que esta cremita les va a encantar, yo a mis hijas con esta la verdad les encanta a pesar de que no les gustan mucho las verduras. Como les comenté en la cajita de descripción ahí vienen todos los ingredientes y también por favor cualquier comentario que ahí también si me pueden dejar también sus sugerencias o dudas y pues vamos a ver la preparación, espero que les guste, es muy rica y muy rápido. Vamos a verlo bien, aquí tengo ya mis calabacitas, las tengo ya limpias, ya las partí en dos como pueden ver y ahorita me las voy a llevar a cocer, son una, dos, tres, cuatro, son cinco calabacitas y me las voy a llevar a cocer y ahorita vamos a ver los otros ingredientes como va esto. Vamos a listo, ya tengo aquí mi agua, está ya calientita, no está hirviendo, apenas la había prendido el fuego y voy a poner las calabazas y las voy a dejar aquí hirviendo con una pizca de sal, nada más una pizca o bien a su gusto, ya saben que yo uso gas sal de grano, es la cantidad que estoy utilizando y voy a taparlas, las voy a dejar unos 15 a 20 minutos. Ya se me cocieron aquí mis calabacitas, entonces ahora sí voy a ponerlas en la licuadora para molerlas, pero las voy a poner con nuestros, ahorita les voy a decir con cuáles ingredientes, déjenme vertir aquí estas calabacitas. Les doy las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal porque pues gracias a todos ustedes ya voy casi para llegar a 700 suscriptores, les agradezco mucho, un saludo a todos y pues espero que les sigan gustando mis recetas y que por ahí sigan compartiendo. Aquí le voy a añadir un trocito de cebolla, ustedes ven más o menos que cantidad, es un cuartito de una cebolla, le voy a añadir un diente de ajo, no está grande, como ven está pequeño y le voy a añadir una cucharada de consomé molido nor suiza. Vamos a añadir también sal, sal de grano, en este caso lo tengo aquí yo a mi gusto, es también una cucharadita, ustedes pueden ponerle a su gusto nada más una pizquita, lo que ustedes deseen. Vamos a llevarlo a moler, molemos y vamos a la estufa a ver el siguiente procedimiento en lo que se está licuando esta. Ya la tengo lista, ya la prendí en la misma, voy a poner unos trocitos de mantequilla, ustedes ven que cantidad, quizás si es de una barrita chiquita, aproximadamente toman unas 3 cucharaditas y enseguida voy a vertir una taza de leche. La voy a dejar que hierva un poquito en lo que termino de licuar, bien licuadita mi calabaza, unos 5 minutitos o menos. La leche con la mantequilla está hirviendo, ahora si voy a vertir todo lo que molí de mi calabacita, la cebolla, el ajo, vamos a dejarlo que esto hierva por otros 15 minutos y veamos como va. La cremita de calabaza mi amor, mi cremita de calabaza, ahora mi linda niña Ángela me va a ayudar a probarla, mi mini chef porque ella me ayuda mucho luego a mis recetas. Y vamos a esperar a que le sople tantito para que la pueda probar. Mi niña me está ayudando a probar la cremita, es algo que les encanta a ellos que les haga esta cremita de calabaza. Ya saben amigos, los espero aquí en mi canal, recuerden todo tipo de comentarios, o sea aquí en nuestra cajita de descripción también vienen lo que son nuestros ingredientes. Y pues les estoy muy agradecida a todos porque pues ya voy muy arriba en mis suscriptores. Yo espero pronto llegar a mis mil suscriptores, ¿está muy bueno mi amor? ¿Te gustó? Espero pronto llegar a los mil suscriptores, todo gracias a ustedes. Y pues ya saben que aquí seguimos con más recetas. Igual les quiero enviar un saludo por ahí a todos, todos los que me están ayudando. También les envío un saludo por ahí a la familia de mi tío Otto de ahí de la iglesia River Sands, ahí en la iglesia Miel se llama me parece. Este que también por ahí me han estado apoyando aquí en mi canal. Y pues les agradezco muchísimo y espero que les guste esta receta. Y no olviden suscribirse a mi canal, regálenme por favor un like, compartan, déjenme todo este tipo de comentarios. Y les agradezco mucho, espero que les guste esta receta. Hasta la próxima receta. Suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias, hasta pronto.